Un día me encuentro esta grabación, un mp3 que estaba en internet. Chequeamos que fuera real, que fuera como tal, como decía, conseguido en un contestador viejo comprado. Y ahí le propuse a Andrea, que es una amiga y a otros amigos que también trabajan en cine, este chico, quiero dirigir un corto, hagamos un corto. Hagámoslo bien, hagámos un corto de cine. Y eso fue lo que hicimos con esta idea. Y bueno, lo hicimos, lo editamos, hicimos todo el arte, qué sé yo. Estuvo dos años después recorriendo festivales. Y el primero de agosto, cuando terminó ese recorrido, ganó algunos premios, participó en bastantes festivales, el primero de agosto lo subimos. Y ahí, a partir de ahí, pasó la locura.